hola bienvenidos a delicia de fujita la receta de hoy es potaje de chícharos y también se le dice puré de san germán entonces los ingredientes para hacer esta deliciosa receta es bueno antes de presentarle los ingredientes quiero pedirle de favor que si no se ha suscrito a nuestro segundo canal delicia de fujita que por favor lo haga ahora y si puede compartir la suscripción se lo voy a agradecer mucho recuerde delicia de fujita es nuestro segundo canal entonces los ingredientes que vamos a utilizar es 14 onzas de chícharo verde que viene así también se le conoce como green split o arvejas partidas verdes que yo lo dejé remojo por cuatro horas y ahora le boté el auto del agua para que hago eso para que hay personas que le puede caer mal en el estómago porque le da le puede dar gas y eso entonces esta es la forma de que nunca te vaya a hacer daño el chícharo en cuanto a que te pueda producir gas lo ves en remojo por cuatro horas le botas el agua yo se la boté cuatro veces y ya entonces ya saben 14 onzas de chícharo verde remojado por cuatro horas tengo aquí un pedazo de panceta ahumada o tocino ahumado que aproximadamente 8 tengo dos chorizos tengo dos morcillas tengo dos pedazos de la con aquí esto esto es lo que yo lo voy a echar no es que no necesariamente tiene que llevar estas cosas esto es opcional si no quieres echar emoción no se la eche si lo que quieres echarle es pollo nada más le echas pollo nada más si no quieres echarle ningún tipo de carne no le echas carne solamente lo hace con los demás vegetales entonces bueno ya tienen esos productos cárnicos 4 dientes de ajo 3 cucharadas de salsa de tomate media cucharadita de paprika o pimentón dulce una hojita de laurel un cuarto cucharadita de orégano y un cuarto cucharadita de comino molido dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra una cebolla un ají verde si quieres hacer si no tienes 20 tiene maduro igual y si quieres usar la mitad de una vez y la mitad de uno rojo igual tengo aquí una malanga entera que es la huella tengo como como dos o tres pedazos de calabaza le puedes echar más después ya menos si no quieres echar la calabaza 9 si quieres echarle papa también le puede echar papá bueno y entonces aquí tengo cuatro tazas de agua si no quieres utilizar agua puedes utilizar caldo de pollo caldo de carne caldo de hueso entonces yo lo voy a hacer con agua y la cantidad de agua va a depender ahora en el caldero a lo mejor hay que echarle más más de agua menos agua pero bueno esta es la cantidad aproximada la sal no se la presentó porque estos productos cárnicos contienen sal entonces no le vamos a echar sal hasta el final si al final probamos y ya tiene un buen punto de sal no es necesario porque esto suelta sal todo esto tiene sal entonces lo primero que vamos a hacer ahora es el sofrito así que voy a voy a cambiar el esquema está aquí voy a poner la tabla vamos a contar la cebolla el ají y el ajo lo vamos a triturar con eso vamos a hacer el sofrito vamos a ver el paso a paso como vamos a aplicar la cebolla y el ají bien chiquitico porque recuérdense el potaje de chichero cuando un de este tipo de chichero cortado o sea verde que ellos vienen cortado por la mitad o picado por la mitad ellos bien como viene sin cáscara entonces ellos se van a hacer como un puré por eso también le dicen puré de san germán ese cuando se sigue que se habla de se vuelve un puré entonces vamos a contar la cebolla bien chiquita vamos a contar la cebolla bien chiquita el ají y el ajo lo vamos a triturar también entonces vamos a hacer la forma tradicional a la mano al cuchillo y si tienen una si no quieres pasar mucho trabajo y tienes una un un procesador lo hace el procesador recuerden cualquier cosa de utensilios de cocina y especies que quieran conseguir que no lo consiguen ningún lado entran a las cajitas de descripción de cada vídeo que tiene delicias de fujita y donde dice mor apretan ahí y buscan ahí cada cada utensilio y cada especie que yo uso en el canal entonces lo cortamos y lo cortamos chiquito ah ah así parece mucha cebolla pero no es mucha cebolla esto cuando se empieza a sofreír ya se se pone con menos volumen y así vamos a hacerle la otra a la otra mitad de la cebolla ahora vamos a cortar el ají de la misma forma bien chiquito quitamos las partes blancas porque dicen que esta parte amarga entonces se amarga se la quitamos aplicamos en forma de bastón o en tiras largas y y y lo cortamos bien chiquitito un cuadrito bien chiquito ah 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 hacemos lo mismo con el otro pedacito con el otro pedacito con el otro pedacito con el otro pedacito que lo vamos a triturar ahí cuando estemos ya puesto en donde vamos a hacer esto vamos a hacer lo podemos hacer en olla de presión si lo vas a hacer en olla de presión los chicharros se ablandan en unos menos de 10 minutos en unos 6 minutos los chicharros ya están bien blanditos y bien desbaratados pero yo lo voy a hacer de la forma tradicional en caldero yo tengo este caldero que es de la marca porque siempre me están preguntando que marca es el caldero es de la marca es claro ellos venden el juego completo otros lo venden en piezas individuales todos ellos vienen todas las piezas vienen así envuelto en su en su tela para protegerlo para cuidarlo esta es una marca que le dicen en la perguina de los calderos el esclap híbrido ahí es donde yo cocino la mayoría de mis recetas yo tengo el yo compré el ser completo de ese tipo de caldero entonces si lo quieren si quieren conseguir ese tipo de caldero de esa marca esclap también en la cajita de descripción que está debajo del vídeo entrando dice more y entra alguien esclap y ahí lo pueden conseguir lo que quieren que tienen una toda todo lo que existe en utensilios cocina ellos lo tienen entonces ahora vamos vamos a hacer ahora aquí el sofrito vamos a cambiar la cámara para la estufa bueno vamos a ahora echar las dos las dos cucharadas de aceite la cebolla una cebolla entera y un ají verde entero un ají pimiento verde el color no importa verde el ajo ahora el ajo ahí con 4 dientes de ajo 4 dientes de ajo ahí Ahí Recuerda no vamos a echar el sal Hasta el final Porque si es necesario Porque los productos cárnicos Vienen ya con su sal Entonces nunca le echen sal Cuando van a usar productos cárnicos Ya son embutidos Y ahumados Porque ellos vienen con un poquito de sal Entonces se puede echar a perder la comida Si le echa sal Vamos a poscarlo un poquito Y entonces le echamos los demás ingredientes Los demás ingredientes van a ser Recuerden Media cucharadita de pimentón De pimentón o paprika Dulce Tres cucharadas de salsa de tomate Una hojita de laurel Y Un cuarto cucharadita de orégano Y un cuarto cucharadita de Comino Bueno ya le eché Ya las especies secas El pimentón El orégano Y el comino Ahora vamos a echar los chicharos Y un cuarto cucharadita de orégano Recuerden que no tiene sal Porque los productos cárnicos Que les voy a echar ahora Tienen sal Y entonces esto Hasta el final no podemos Vamos a poner El lacón Dos piezas de lacón El torcino mau Y los dos chorizo Las bolsillas las vamos a mojar para después Porque si las echamos ahora Cuando empiece a blandar Eso se nos va a romper Eso lo dejamos para cuando vayamos a echar las niatas Entonces aquí tengo ahora Cuatro tazas De agua Recuerden Cuatro tazas Si tienes carne De pollo De res O de hueso Perfecto Bueno le eché cuatro Le voy a echar dos más Van a ser seis tazas de agua Ahí Seis tazas de agua Revolvemos Ahí Esperamos que coja temperatura Y una vez que coja temperatura Si empieza a soltar espuma Le quitamos la espuma Y entonces después lo tapamos Y le bajamos la candela Para que vaya cocinándose mínimo El chichero Recuerde Estuvo cuatro horas En remojo Y él se va a blandar muy rápido Pero la carne Se va a demorar un poquito más Así que eso Lo vamos a hacer bien lento No demora mucho tiempo Pero lo vamos a hacer bien lento Y Y eso va a quedar deliciosa Así que vamos a hacer una pequeña pausa Y Y volvemos Vamos a desespumar ahora un poquito Vamos a ver Ahí Ahí Esa grasita roja que se ve ahí Ese es el pimentón de chorizo Entonces Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a bajarle El Volumen de fuego Vamos a ponerlo lento Y vamos a taparlo Vamos a taparlo Y ahí vamos a cocinarlo suave Voy a ponerlo en un tres Vamos a hacerlo suave Entonces ¿Qué estoy haciendo también? Estoy creciendo el pan Porque voy a hornear este pan Para hacer Este es pan cubano Que lo hice redondo Como quedara Y en flautica Para entonces acompañar El potaje de chichero En vez de con arroyos Con pan que es como me gusta a mí Así que ya saben ya Mira que lindo está ese pan Así que ustedes van a ver Cuando yo lo ponga en el horno Lo voy a poner también Estoy calentando ahí el horno Cuando llegue a 500 grados Lo voy a poner entonces Lo voy a bajar a 400 grados Y espero ahí unos 2 o 3 minutos Y pongo el pan adentro Ya yo tengo adentro un sartén de hierro Que cuando vaya a poner el pan Le voy a echar una Una tacita de agua Para que me haga vapor Y me cocine bien el pan Y me quede bien crujiente por fuera Así que ya saben ya Como va a ser ya El acompañante de los chicharros Pan cubano recién horneado Bueno voy a poner el horno Ya A 400 Aquí tengo Aquí tengo Las viandas Que cuando ya Las carnes se me ablanden Yo voy a sacar las carnes O sea El lacón El tocino Y el chorizo Los voy a sacar por fuera Los voy a cortar Y se los voy a echar Con las viandas Y las bolsillas enteras Para después cortarlas También Entonces ahora Que voy a hacer Voy a hacer El 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 pan cubano Vamos a Rociarle un poquitico De agua por arriba Esto nos ayuda Un poquito de agua Ahí Que más vamos a hacer ahora Ahora vamos a echarle A la sartén Que tengo aquí Voy a echarle agua Que haga vapor Y ponemos enseguida El pan Vamos a sacar el pan Pasaron 35 minutos Vamos a sacar el pan Miren que belleza De pan este Miren que pan más bello es Bello, bello ese pan Miren para allá Lindo, lindo, lindo De verdad Precioso Ya pasaron 35 minutos Los chicharos Todavía Le voy a dar unos 15 minutos más Para sacar lo que es La El Pedazo de Tocino ahumado Y el chorizo Para Esperar que se refresque un poco Para sacarle el hueso Y picarle al pedazo Y volverse lo echar Y mientras tanto Le vamos a echar después La bolsilla Así entera Para que se cocinen ahí Y la Y la fiende que tenemos Y la calabaza Y la malanca Mira que belleza Esa Bello, precioso Esos panes Ese es el acompañamiento Que me gusta a mi Para el chicharo Y hay un olor a pan Aquí en esta cocina Recién horneado Que eso es tremendo Así que Ya te saben Ya ese va a ser El acompañamiento Y ya Delicia de Fujita Tengo La receta de pan Cuán Así que No hay Escusa Para no hacer el pan Cuando Vayamos a desayunar Cuando vayamos a heredar Cualquier día Mira yo de los chicharos Yo preferí hacerlo Me levanté por la mañana Hice La masa La preparé Y ahora La uní Eso es todo Eso no tiene No tiene ciencia Ni Lo que sí es dedicación Ya lleva 45 minutos Los chicharos Desbaratados Ya los chicharos Se superablandaron Ya Vamos a ver ¿Ves? Ya es un caldo Ya Un puré Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar Las piezas Que le habíamos echado De carne A ver Ok Esto Ahora cuando se enfrí Lo vamos a cortar En el tamaño Que nos guste Sacamos el lacón También Ahí ¿Qué nos falta? Los chorizos Ah mira los chorizos Ya voy a sacar La hojita La hojita También Son dos chorizos ¿Dónde está el otro? Se perdió A ver dónde está el chorizo Míralo aquí Ahí Sacamos la carne ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a echar Las morcillas Así enteras Y Uy Se cayó Y entonces En diez minutos Sacamos las morcillas Que ya se cocinó Ya Y Y la dejamos que se enfríe Para cortarla también Entonces ahora vamos a echar Las viandas Ahí Así Ahora es el momento De probarlo Lo que es el punto de sal Así que vamos a probar A ver qué tal está Está casi casi ahí Casi casi ahí Ahora yo pienso que Yo le voy a echar una pizquita Nada más De sal Porque la otra sal Que le va a faltar Se le va a aportar La morcilla Que acabo de echar ahí Entonces Vamos a esperar Que Que rompe el virus Y en diez minutos Sacamos las morcillas Entonces ya se van Ya se van Ablandando La La calabaza Y la malanga Aquí vamos a ponerlo En el tren Seguimos en el tren Tapamos Y entonces Este El El Con pan Vamos a A cortar A esperar que se enfríe Separarlo del hueso Cortarlo A pedacito Y Le echarlo Para esto otra vez Y entonces Como yo hice pan De la misma masa Del pan También hice una También saqué un Como 180 gramos Una bolita Y hice Voy a hacer una pizza Le voy a echar Salsa de tomate Y queso A lo mejor le eche cebolla A lo mejor no Vamos a ver Como Como la reina diga Le echamos salsa de tomate Y la metemos para el horno Y Ya comemos pan Y comemos pizza también Una pizza napolitana Como decimos en Cuba Cuando es de queso O una pizza de cebolla Vamos a ver lo que diga la reina Lo voy a echar Lo voy a sacar Las mochillas Todavía le falta un poquito Voy a dejarlo un poquito más Entonces voy a echar Ya lo que es Todo lo que le di Ya cortadito Ya Ya tú estás cogiendo Ya tú estás cogiendo carácter Ahí como está la calabaza A ver cómo está la calabaza Todavía no se ablandaba Perfecto Todo va marchando muy bien En cuanto a la calabaza Se ablande Le damos 5 o 6 minutos más Y ya Se acabó Eso es todo Vieron que fácil es Y allá abajo Estoy horneando una pizza Que la voy a Le voy a firmar cuando la saque Eso está riquísimo Pasaron 20 minutos Vamos a sacar La pizza La pizza esa Con masa de pan cubano Vamos a sacarla Porque Ya Lo estoy mirando aquí A través del cristal Y ya Veo que está Está en su punto De caramelo Miren la pizza ¿Qué les parece la pizza esta? Así que Esta pizza También nos la vamos a comer Así que Cuando se hace pan cubano Se pueden hacer muchas cosas Muchas cosas O sea La masa del pan cubano Se pueden hacer muchas cosas Así que Después vamos a picarla Para que la vean como está Bueno Voy a sacar la mochilla Para que se enfríen Para cortarla Este putaje huele rico Esto huele rico Potaje Chícharo Puré San Germán Como le digan Esto huele riquísimo Vamos a ver como está la calabaza Bueno Ya la calabaza está Ya Ya está Déjame ver la malanga La malanga En mi pueblo enjovellano Le decimos guauí Le falta un poquitico Le falta un poquitico Le falta un poquitico Así que vamos a esperar Unos cinco minuticos más Y ya estamos ya Vamos a ver como va esto Vamos Mi viejo Esto va tremendo Vamos a taparlo Vamos a darle cinco o seis minutos más Que la malanga se ablande Y entonces ya Volvemos Ahora voy a cortar la pizza Que tengo Tengo hambre Bueno La reina va a probar La pizza La pizza que hicimos Así que prueban A ver como está La hicimos Como dicen los cubanos Napolitana Es que eso no va a ver A ver Pruebalo a ver como está Y ya sabe Muy rica Y así más Yo hice trampita Yo tenía uno por aquí Ya que lo había mordido Es una merienda Porque Ya los chicharos Los voy a apagar ya Que rico está Así que mientras que hacíamos los chicharos Hicimos el pan cubano De diferentes formas Y hicimos una pizza Que rico está Es como se llama Miren la masa Esa como está Miren esa masa como está Ay Dios mío Bien cocinada Así Esponjocita Está riquísima Salud Vamos a cortar la mochilla Suave Porque acuérdense La mochilla es de sangre Vamos a cortar la otra Ahí Vamos a ponerla ahí Que ya los chicharos están Ya los chicharos están Vamos a ponerlo ahí con la mano Pues ya está fría ya Ahí Tapamos Tapamos Apagamos ya Esperamos cinco minutos Servimos Y le tiramos fotos Y vamos a probarlo Que yo estoy loco por probar esto Con pan cubano Y aguacate Así que vamos para allá Ya vieron lo simple Y lo delicioso Que es hacer un potaje de chicharo O puré de sagemal Queda como una crema Si ahora usted coge esto Aquí así Lo pone en una licuadora Lo licúa todo Es una crema de chicharo Entonces en este caso Es un potaje de chicharo O puré de sagemal Ya vieron el paso a paso Lo simple que fue Ahora vamos a probarlo Que la reina apruebe Salud Salud Y amor Salud Aquí está el agua O sea que la reina apruebe Chicharo No, eso quedado Pero rico Es el rico que ha dado esto Pero buenísimo Buenísimo Están todos los sabores Ahí No sé ni cómo explicarle El sabor tan rico que tiene Está todo Todos los sabores De todo Hasta la calabaza Todo está integrado ahí Bueno Yo te vieron a la reina Le gustó Dice que todos los sabores Están integrados Así que si ella lo dice Es verdad Entonces lo vamos a estar Acompañando con aguacate Y el pan cubano Y el pan cubano El pan cubano que hicimos Así que si usted como yo Que no le gusta comer el arroz con el chicharo El primer día Mañana sí Mañana como chicharo Arroz blanco Pescado frito Como si le fuera en Cuba Entonces ahora Yo voy a probar Bueno déjame probarlo solo Primero El chicharo Que rico está Pero rico de verdad Déjame probarlo ahora Como me gusta a mí Con pan Esto lo voy a ir también Está caliente Por eso te dice pan Está caliente Mira que rico está el pan Ese Un guapo acá Esto está delicioso ¿Quieres voy a ir? Ya Vamos a probar con aguacate Vamos a probar Suave Increíble Esto está Esto está Para repetir Y repetir Y repetir Entonces bueno Buenísimo Es lo que es rico está todo el mismo Esto me fascina a mí El chicharo Lo bueno que tiene chicharo es Que si te gusta Sin carne No le echas carne Le echas nada más Que el sofrito Nada más Y ya Si te gusta con pollo Le echas un Un muslo de pollo Dos muslo de pollo Ya Si te gusta con carne de re Le echas falda Carne de segunda Siempre Lo que sea Como les guste Lo pueden hacer Entonces Bueno Recuerden Que este es nuestro segundo canal Delicias de Fujita Que si no se ha suscrito Por favor Suscríbanse A este nuevo canal Que es nuestro segundo canal Delicias de Fujita Y si pueden Compartir la distribución Nos va a hacer un gran favor Así que Y si les gustó Denle un like Denle un like También Si tienen alguna sugerencia Alguna duda Escríbanos Que nosotros siempre estamos Contestando Lo que ustedes nos pregunta Entonces Vieron Todas las cosas Que yo utilizo En este canal Todas las especias Los utensilios de cocina Todos Yo los compro En el link Ese que está puesto Debajo del video Que es En la cajita De descripción Cuando dice More Ahí aprieta Ahí encuentran Todo lo que yo utilizo De mis utensilios de cocina Así que bueno Solo me resta decirles Que está un próximo video Y a todos les deseo Mucha salud Bye bye Y yo no voy a parar Hasta que no termine Esa mucilla Me vuelve loco Que rico La mucilla La panceta Los chorizos No, no, no Esto no tiene desperdicio Y la calabaza Que me gusta la calabaza Y este pancito fresco El chorizo Este chorizo Me vuelve loco Va bye Bye bye